¡Suscríbete al canal! ¿Son caros? No, algunas personas sí tienen, pero donde yo caí no tenían. Aún así, con varias cubetas en su patio pudieron juntar mucha agua. Como no podían usarnos para lavar prastes, algunas fueron a lavar el piso, otras para el baño y a mí me llevaron a lavar un coche. ¿Y a ti, amiga? Híjole, hasta pena me da contarles. Yo vengo de una fuga que tengan en el lavabo del baño. ¿Cómo crees? ¿O sea que todavía hay gente tan inconsciente y desperdiciadora? Ya ven, solo pocas personas tienen buenas ideas e intenciones. Ojalá que todos fueran así. Sí, cuando ya no haya ni gota les va a pesar. Es mejor no esperar a que eso suceda. ¡Suscríbete al canal!